Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Encontro con Palabra Suelta aquí por Colecti Voz este día miércoles 22 de septiembre de 2021. Vamos a hablar un poco de economía, pero no solo de economía. Tenemos que necesariamente hablar de política. No hay manera de acercarse a la economía si no entramos a través de la política. Esta visión supuestamente aséptica de la economía es una falacia, es un engaño. Primero está la política y a través de la política vamos a entrar en la economía. Y usted ya lo está viendo a nuestro personaje de esta tarde, de este encuentro de Palabra Suelta. Es Diego Borja Cornejo. Diego Borja Cornejo tiene una carrera importante en el sector público. Sí, Diego, y creo que eso lo enorgullece, ha sido servidor público. Ha sido ministro de economía en por lo menos dos gobiernos. Diego también ha sido, por ejemplo, asambleísta. Fue uno de los constituyentes en la famosa Asamblea Constituyente de Montecristi. Y Diego tiene estudios en economía, es economista, pero también en Europa, en Bélgica, lo vaina la nueva o lo vaina la vieja. No sé en cuál de ellas. Ya nos lo confirmará Diego. Diego también está en el origen, por ejemplo, del famoso caso de Perenco, que cuando uno lo lee un poquito es ciertamente una historia de atraco, una historia de vergüenza. Es una historia casi casi como de piratas en pleno siglo XXI que estamos viviendo en el Ecuador. Esta compañía francesa petrolera estaba domiciliada o está domiciliada en Bahamas, ya nos los contaba Alex Flores el otro día. Y para hacer valer una demanda en el famoso CIADI, el que es este centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones, hay que tener un TBI, un tratado bilateral de inversiones. Y Ecuador no lo tiene con Bahamas. Había un accionista de Perenco, ya fallecido, de origen francés. Y Perenco, haciendo estas trampas, hizo radicar su domicilio en Francia. Y con Francia teníamos ese TBI. Y por eso la demanda contra Ecuador. ¿Y por qué Diego está en el principio? Porque en la época del gobierno del doctor Palacio, Diego era ministro de Economía y ahí se promulga esta ley 42. La ley 42 simplemente lo que hace es una distribución más justa, más equitativa, del excedente del precio del barril de petróleo. Había un rango de entre 15 y 20 que se había negociado por barril de petróleo, dólares por barril de petróleo. ¿Qué pasaba si el precio estaba arriba de ese rango? Había un diferencial y había que negociarlo. Mucho tiempo, muchos años, las compañías petroleras se pasaron tomándose para sí todo ese diferencial. Hasta que a través de la ley 42, Diego, nuestro invitado Diego Borja, fue parte de esa decisión política muy importante que luego se fue profundizando aún más en el gobierno de Rafael Correa. Para encontrar una distribución equitativa y justa de esos recursos, el petróleo. Diego, perdona la introducción un poco larga. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Javier. Encantado de estar en Colectivos en Palabras Sueltas a los años. Y bueno, sí, efectivamente tengo estudios superiores en Lovaina a la nueva. A la nueva. Universidad donde hizo sus estudios también, una parte de sus estudios, Rafael Correa. ¿Y lo conociste ahí en Lovaina, Rafael? No, no, nosotros nos conocemos de mucho antes porque Rafael era dirigente estudiantil en la Católica de Guayaquil y yo era dirigente estudiantil en la Católica de Quito. Entonces teníamos algunos eventos comunes porque éramos parte, por ejemplo, de la Asociación de Estudiantes de Ciencia Económica o de la Federación de Estudiantes de las Universidades Particulares y cosas así. Y ahí teníamos encuentros. Te hablo esto de mediados de los ochenta, ¿no? Pero son contemporáneos. Ustedes dos son contemporáneos. Él es mayor que yo. Siempre le digo, un añito, un añito. Él es del sesenta y tres, yo soy del sesenta y cuatro. Hay una diferencia profunda entre tú y Rafael Correa. Quiero decir, Rafael Correa es producto en el colegio, hasta graduarse de colegio, de la educación privada. Él se gradúa en el San José. En cambio, tú eres producto de la educación pública porque tú eres del Benalcázar. ¿Te marca el Benalcázar en tu vida? Totalmente, totalmente. Te recuerdo que para la época, años ochenta, ¿no? Yo me gradué en el ochenta y uno en el colegio. O sea, realmente mis estudios lo hago en la segunda mitad de los setenta. El colegio Benalcázar era el colegio de mayor excelencia en Quito. Era todo un evento entrar en el colegio Benalcázar. Y te exigían permanentemente unos índices de rendimiento muy altos. Entonces, yo digo, yo aprendí a estudiar en el colegio. Era un colegio extremadamente tradicional, ¿no? Es decir, con todas las normas de la época. Pero la forma de estudiar muy escolástica la tuve yo en el colegio. Y eso me sirvió en los primeros años de universidad porque yo salí del colegio y decidí estudiar ingeniería. Me fui el primer año a la Politécnica Nacional. Y entonces, esa disciplina que se adquiría en el colegio sirvió muchísimo en los años posteriores. Y luego también en lo vaino, en los estudios de posgrado. Pero contextualicemos. Te gradúas en el ochenta y uno, régimen de la sierra. Ya es el gobierno de Osvaldo Hurtado. No, no es el gobierno de Roldós. Ah, no, pero entonces... Mira... A ver, Roldós no muere en mayo del ochenta y uno. Bueno, muere es un decir, ¿no? Es asesinado en mayo del ochenta y uno. De hecho, el presidente Roldós nos toma el juramento de la bandera en el Estadio Olímpico Atahualpa a los estudiantes de los sextos cursos del veinticuatro de mayo por la mañana. Y es asesinado el veinticuatro de mayo por la mañana. Tú estuviste en la ceremonia cuando él pega el grito, ¡Viva la patria! Por supuesto, yo fui uno de los estudiantes que estuvo ahí y que participó en la silbatina el momento que se refiere a las medidas económicas del trece de mayo, pero participó en los aplausos cuando se refiere a la defensa de la soberanía nacional. Esos contrastes tenía Roldós, ¿no? Pero es un momento histórico importantísimo en tu vida, ¿no? Estabas ahí en el Estadio Olímpico Atahualpa, en el Estadio Modelo de Guayaquil, se jugaba ese mismo día un partido con Chile, creo. El partido de la selección. Se suspende porque nos enteramos del asesinato de Jaime Roldós, su mujer, y otros miembros de su comitiva, y es un momento de inflexión clarísimo, porque aunque lo silbaste por las medidas económicas ese veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y uno, el perfil político de Roldós, y sobre todo su política internacional, era clarísimamente progresista. Clarísimamente, y además hay otra anécdota ligada a esto, porque el trece de mayo subíamos con un grupo de estudiantes del colegio y otros colegios por las cuestas de San Juan, y de repente vemos que pasa un Mercedes Benz, y nos saca la mano alguien y nos saluda, era el presidente Roldós. Y nosotros que estábamos protestando en ese momento al ver al presidente ahí en el carro, como una persona muy cercana, ¿no? Se olvidó la protesta y saludamos igual. Claro, él fue un personaje definitivo en la política ecuatoriana y latinoamericana, diría yo. Profesor de colegio público, Jaime Roldós, Vicente Rocafuerte, de la ciudad de Guayaquil. Entonces, ¿es fácil inferir que cosas como esas te marcan profundamente, y muy tempranamente tú te metes a hacer política? Sí, yo entré en la política estudiantil justamente en el año ochenta. Aún no terminaba el quinto curso y había un momento, ¿no? Era el momento del fin de la dictadura, del inicio de la democracia. Había una organización en Quito que se llamaba la Organización de Consejos Estudiantiles, de las cuales éramos parte. Todavía no había terminado los estudios secundarios y ya estaba metido en esto, ¿no? Con algunos otros compañeros que nos hemos encontrado a lo largo de la vida, fíjate tú. Fue muy temprano ese ingreso y luego en la universidad ya con mucha más presencia, con mucha más libertad incluso, porque en ese momento era menor de edad. Pero entonces cuando estás en la Politécnica, ahí sí ya está el gobierno de Hurtado. Claro, cuando termino sexto curso ya está el gobierno de Hurtado, porque Roldós muere el veinticuatro de mayo, nosotros salíamos a finales de junio, entonces ya se dio el cambio, ese terrible cambio que le destrozó a la economía en tan poco tiempo, y a la sociedad ecuatoriana. Es clarísimamente ya un gobierno neoliberal. Los primeros indicios de ese neoliberalismo despiadado además los encarna Hurtado, que además fueron clarísimas las modificaciones, los cambios con respecto al gobierno de Roldós. Por ejemplo, inmediatamente llega Hurtado, se impone toda la carta, la primera carta de intención del periodo democrático con el Fondo Monetario, y vienen las protestas de septiembre y octubre del 82, y luego de marzo del 83. Para ese momento yo ya estaba ahí en la universidad, y recuerdo la tremenda represión con la que Hurtado respondió a esas protestas. Y con Hurtado vivimos la llamada sucretización, ¿no? ¿Qué porcentaje del PIB se usó para salvar a los empresarios que se habían endeudado en dólares y que el Estado tuvo que asumir el diferencial de esas deudas? Mira, qué increíble cómo se escucha esta oposición de ciertos analistas, de economistas, de corte absolutamente neoliberal, vinculados al sistema, que denostan tanto de los subsidios, ¿no? De los subsidios cuando son para las clases populares, para los más vulnerables. Ese subsidio que les da Hurtado a los empresarios privados fue, primero gigantesco, fueron 1.600 millones de dólares del año 82 y 83. ¿Con un PIB del Ecuador de cuánto? No me recuerdo, ¿no? 25.000 millones de dólares, una cosa así. Incluso puede haber sido menos, ¿no? Pero sobre todo al valor del dólar de esa época correspondería en este momento, ¿no? O sea, 40 años después, a más de 10.000 millones. O sea, era una barbaridad de dinero que se les entrega, y en unas condiciones extremadamente beneficiosas. Porque, por ejemplo, entre otras cosas, se les congela el diferencial cambiario. Porque viene el gobierno de Febrez Cordero, mantiene la sucretización, y había ahí un pago que tenían que hacer los empresarios por la diferencia entre los dólares que había en esa época y el sucre, ¿no? Y se les congela el diferencial cambiario. Incluso fue un regalo mucho mayor del que inicialmente estaba propuesto por el gobierno del Estado. Cuando Borja es presidente, ¿tú estás viviendo en Bélgica, Diego? No todavía. Cuando Borja es presidente, yo soy presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Porque habiendo terminado ya los cursos, me quedé un año más para ejercer la presidencia de la FEUSE. Fue entre el año 88 y 89. Ya. Estabas a portas del gobierno de Borja en ese momento. Durante el gobierno de Borja. Ya durante el gobierno de Borja, entonces se sintió un respiro democrático indudable, porque el gobierno de Febrez Cordero fue extremadamente represivo. Tú recordarás. Represivo con toda disidencia. Con absolutamente toda disidencia. Y de manera muy, muy brutal, ¿no? El paisaje urbano, sobre todo de Guayaquil y de Quito. O nos acostumbramos dentro de ese paisaje urbano a los famosos escuadrones de la muerte. A esa suerte de camioncitos pintados de azul con los policías en los baldes. Esa lucha contra el terrorismo, como decían. En general, sí, había en el Ecuador el grupo Alfaro Vive Carajo, pero su pretexto de eso se entra con todo a violar los derechos humanos. Con todo y con todos. Los escuadrones volantes eran los que preservaban un supuesto orden extremadamente represivo y que eran los encargados de acallar al movimiento obrero, al movimiento campesino, al movimiento estudiantil, que además estaban muy en ebullición en ese momento, ¿no? Había un momento de lucha social muy intensa, que se expresó luego también en el nivel institucional. Recordemos que a Febrez Cordero le da un golpe militar al general Vargas Paso a mitad del periodo, en el año 86. No era solamente un producto de que se le ocurrió a Vargas Paso, sino de un descontento social que había generado una presión social en el Ecuador que estaba virtualmente insostenible, ¿no? Para el gobierno de Febrez Cordero. Luego tenemos el gobierno después de Borja, Sixto Durán-Ballén. Y creo que se retoman con crudeza, porque tiene el vicepresidente que tiene, que es Alberto Dajic, las políticas neoliberales. Y creo que se van creando las condiciones para la crisis de 1999, ¿no? La crisis de la deuda, que nos hace desembocar en el feriado bancario, dolarización y todos esos traumas que vivimos. Es el gobierno de Sixto Durán-Ballén con su vicepresidente Alberto Dajic que relaja todos los controles y va creando esa crisis, ¿te parece? Es así y además es también con la incidencia del Fondo Monetario Internacional de esa época, donde también el gobierno de Sixto Durán firma un acuerdo con el Fondo Monetario. Y entre los postulados, igual que siempre, porque eso no lo han parado, está la enorme flexibilización de la regulación financiera, la enorme flexibilización de la regulación comercial. Y claro, esa desregulación que impone el gobierno de Durán-Ballén y Dajic en particular, tienen muy poco tiempo, o sea, muy pocos años, ya los primeros indicios de la crisis, cuando empiezan el año 98, las quiebras de algunos bancos, por ejemplo el Continental, y luego pues en el 99 el corralito ecuatoriano que fue ese feriado bancario y esa congelación. Si hay en el Ecuador algún acto de haberse adueñado, como se le acusan normalmente a los gobiernos de izquierda, de los bienes privados, fue en el gobierno de Mauá. El momento en el cual congelan las cuentas de los ecuatorianos y luego se les devolverá muy devaluados esos dineros, en condiciones además totalmente desfavorables. Este periodo nos sirve, Diego, si me lo permites, para hacer ese contraste, el neoliberalismo versus progresismo, para sintetizarlo de alguna manera. Porque tienes un gobierno de corte incluso, bueno, con Rol II claramente es un gobierno progresista. Hurtado caemos ya, empezamos a caer en el neoliberalismo. Y León Febrez Cordero continúa con eso, ¿no? Y con Borja se produce una ruptura. Y tenemos como un momento de mayor relajamiento, digo, para los sectores sociales, una defensa de los derechos humanos. Y con Sixto Durán Ballén caemos nuevamente en el tema del neoliberalismo. Digo eso porque me permite plantearte la siguiente disyuntiva. Que creo que en la sociedad ecuatoriana hay que entrarle a ese debate. Lo que podríamos llamar neoliberalismo y progresismo. La gran disyuntiva de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Porque hoy estamos abocados al mismo caso. Estamos metidos en el mismo problema. Y como que nos olvidamos de la necesidad de centrar el debate, centrar la discusión entre neoliberalismo y progresismo. ¿Estás de acuerdo con eso, Diego? Mira, no solamente estoy de acuerdo, sino que cuando tú analizas cifras que podrían de alguna manera servirnos de pedagogía para este análisis, el asunto es muy claro, entre 1982 y el 2000, prácticamente 7, tenemos 25 años de un estancamiento de la economía y de un estancamiento de la situación económica de las familias ecuatorianas. Es decir, es una generación. Si tomamos como 25 años del tamaño de una generación, es una generación que vivió el estancamiento económico y social en el Ecuador. Y si uno analiza cualquier otro indicador, el de pobreza, el de inequidad, el de empleo adecuado, cualquier otro indicador, tenemos 25 años de estancamiento en condiciones en las que también hubo años en las que hubo incremento del precio del petróleo, que no se compadece con la situación que vivían los ecuatorianos. No importaba si creció o no el precio del petróleo, los ecuatorianos seguíamos viviendo mal. Entonces es 25 años en los que se podría decir no es una década, son dos décadas y media perdidas bajo estos acuerdos con el Fondo Monetario, con la visión neoliberal. Hay un respiro en el gobierno de Rodrigo Borja, donde hay un incremento de salarios, pero no compensa la caída que ya se venía teniendo varios años atrás. Y por supuesto, con el gobierno de Sixto Durán, luego Maguad, luego Novoa, luego Lucio Gutiérrez, el asunto es un desastre para toda una generación de ecuatorianos. Pero de esto no nos habla, por ejemplo, el gran conglomerado mediático. Siempre intentan como que con un borrador borrar en la memoria, en nuestras memorias, todo este periodo. Y yo quiero a ver si me pongo en orden. Pero si solamente me permites ahí para terminar. Cuando terminamos estos 25 años de estancamiento, tú miras los indicadores. Y desde el año 2007 hasta el año 2015, que hay otros fenómenos, tenemos un crecimiento vertical del nivel de vida, de la participación de los ecuatorianos en el Producto Interno Bruto, del empleo adecuado, de la caída de la pobreza. Rafael Correa recibe el gobierno en el 2007 con la pobreza casi en el 40%, 38 y pico, y deja en el 2017 con 22%. Es decir, es una caída espectacular de la pobreza y una elevación gigantesca de la participación en el crecimiento. Se dice fácil. Entonces, contrastas los dos años, ¿no? Contrastas, perdón, los dos periodos y es evidente. Allí está el neoliberalismo y acá está el progresismo. Y se dice fácil, ¿no? Pero para producir esa caída de la pobreza, acuérdate que también se trabajaba con el factor de Gini, para acercarnos a cero, que es cuando mejor estás, tiendes a estar mejor, las políticas públicas, las políticas económicas, las políticas sociales, las políticas educativas, tienen que ser consistentes y tienen que ser profundas. Se dice fácil, pero el esfuerzo fue enorme. Absolutamente. Fue un esfuerzo institucional, fue un esfuerzo social y fue el acompañamiento de varios años de lucha social. Porque acá tampoco es que Correa es un iluminado que sale de cualquier lado, que puede ser una persona muy inteligente, pero aquí había una lucha social que venía de mucho tiempo atrás y que Rafael Correa logra sintonizar con esa lucha del movimiento campesino, del movimiento obrero, del movimiento de pobladores, del movimiento estudiantil, del progresismo en general, encarna esa lucha y la vuelve una realidad, con unos niveles de redistribución nunca antes vistos, al menos desde el retorno democrático, con unos niveles de participación nunca antes vistos. La Asamblea Constituyente fue un espacio de participación gigantesco. Luego puede haber ciertos errores, que yo en su momento critiqué a Rafael Correa, respecto de los temas de participación, de conflictos con ciertos sectores, que creo que pudieran haberse evitado. Bueno, eso ya es un problema de histórica, ficción histórica, ya no se puede remediar, pero si uno hace un análisis del periodo, es extremadamente positivo en todos los sentidos, en un sentido económico, incluyendo los beneficios de los empresarios. En muchas ocasiones yo les digo a los de las cámaras que en vez de quejarse tanto de Correa, deberían hacerle una estatua ahí al pie del edificio de las cámaras, porque nunca antes tuvieron tantos beneficios, pero lo tuvieron los trabajadores, pero lo tuvieron los campesinos, pero lo tuvieron los estudiantes, etc. En el tema social, en el tema político, los ecuatorianos adquirimos dignidad, Javier, y eso no tiene precio. O sea, ser ecuatoriano durante ese periodo era una situación de orgullo, a diferencia de otras épocas en las que tú tenías vergüenza, incluso por las actuaciones que teníamos de payasos que estaban en Carondelet, ¿no? Decía que querías poner un poquito en orden, ¿no? Porque empecé con una introducción un poco larga, el tema de Perenco. Y para hablar del tema de Perenco, tú también eres la persona quizá más adecuada, ¿no? Porque tú estás en la creación misma de esta llamada Ley 42. Eres el ministro de Economía del gobierno de Alfredo Palacio, y es ahí en donde se observa cuál es el comportamiento del precio del barril de petróleo. Y ahí es necesario formular esta Ley 42. ¿Por qué, Diego? ¿Quieres contarle a la gente? Claro, rápidamente, ojalá pedagógicamente, porque es un tema a ratos árido, ¿no? Desde inicios del siglo XXI, digamos, el Ecuador venía teniendo contratos de participación, así se llamaban, o será la figura, con empresas transnacionales del petróleo. Una de esas era Perenco, otra de esas era Occidental, y había varias más, Repsol, etc. Esos contratos de participación se armaban de forma tal que tenían un precio que se llamaba precio de equilibrio del contrato. Precio del petróleo. Esos precios de equilibrio del contrato oscilaban entre los 15 y los 20 dólares por barril. Ese precio de equilibrio ya contemplaba recuperación de costos y recuperación de beneficios. Es decir, si era de 15 o de 20 dólares, la empresa ya contemplaba en esos 15 o 20 dólares recuperación de costos y beneficios. Pero resulta que a partir del año 2002, 2003, el precio del petróleo empieza a subir y llega el año 2005, cuando ejerce la presidencia el presidente Palacio y los precios ya habían subido alrededor de 30 dólares. Yo soy ministro del presidente Palacio entre diciembre del 2008 y julio del 2009. Es el periodo en el cual formulamos la propuesta de ley desde el Ejecutivo. A ver, del presidente Palacio dijiste en 2008. Perdón, es 2000, me equivoqué. Es 2000, diciembre 2005, julio 2006. Me equivoqué porque luego empiezo con el presidente Correa en diciembre 2008 también. En diciembre 2005, julio 2006, se elabora el proyecto de ley desde el Ejecutivo. Evidentemente fue un conglomerado humano de gente patriótica, soberana, que además, desde el punto de vista, desde el punto de vista de las leyes ecuatorianas, lo que estábamos haciendo es cumpliendo con la ley. Porque ya la ley de hidrocarburos, Javier, que había sido la norma con la que se hicieron esos contratos, contemplaba que si suben los precios por encima de los precios de equilibrio, se tienen que tomar a los precios promedio del último mes como los precios de referencia para la liquidación de la participación del Estado. Eso decía la ley de hidrocarburos. Y resulta que los ministros de Economía y de Energía desde el año 2002 en adelante se hicieron de la vista gorda. Los procuradores de esa época se hicieron de la vista gorda. Ciegos, sordos y mudos no cumplieron con la ley y les permitieron a las transnacionales que se embolsiquen, digámoslo así, los excedentes de un precio que contemplaba en los contratos un nivel mucho menor al real. Me estás hablando de los gobiernos del ya fallecido Gustavo Novoa y de Lucio Gutiérrez. Y de Lucio Gutiérrez. El presidente Palacio entonces, ante esta supuesta falta de claridad en la ley de hidrocarburos, permite que nuestro ministerio elabore un proyecto de ley. Ese proyecto de ley lo que decía es que en el excedente del precio del petróleo a nivel internacional sobre el precio de equilibrio del contrato, el Estado tenía que participar al menos con el 50%. Eso decía el proyecto de ley. Se lo envía al Congreso y el Congreso de la época en su casi totalidad aprueba el proyecto. Es decir, no fue ni el presidente Palacio ni el ministro de Economía ni el ministro de Energía el que aprueba la ley. Pues eso lo hace el Congreso Nacional con la participación de todos los bloques. El bloque del Partido Social Cristiano no se opone, se abstiene, pero todos los otros bloques la izquierda democrática, el PRE, el PRIAN de Álvaro Novoa, la democracia popular, entre los miembros de la democracia popular que votaron a favor, por ejemplo, estaba el legislador Rivera, el actual prefecto de Loja, no me acuerdo en este momento el nombre, el que luego fue alcalde de Manta, Jaime Estrada, entre personajes que hoy día son cercanos al gobierno de Guillermo Lazo. Estaba el Partido Socialista, estaba el MPD, estaban algunos legisladores de Pachacuti, como por ejemplo Salvador Quispe, y Ricardo El Cuango, que hoy día es legislador por UNES, pero en ese momento era de Pachacuti, es decir, fue un consenso nacional ante lo que era recuperar de alguna manera un nivel de dignidad y de dejar la desvergüenza de los gobiernos anteriores. Eso es lo que hicieron los congresistas, se pusieron de acuerdo y ahí coincidían desde la extrema izquierda hasta la derecha, coincidían en la necesidad de que este incremento de los precios del petróleo le beneficie al pueblo ecuatoriano, lo cual era de sentido común. Ahora, la mayoría de las empresas petroleras que tenían contratos con el Ecuador aceptan la renegociación y hay unas pocas entre ellas Perenco, Burlington, Murphy, que dicen no, eso no es aceptable y dentro de esas tres hay una que incluso dice ok, acepto la renegociación porque luego descubrimos que están usando muy mala tecnología y que están contaminando mucho en el Ecuador, pero Perenco mantiene la demanda y se va al CIADI y yo he dicho en la introducción se lo he escuchado a Alex Flores que Perenco estaba radicada en Bahamas y nosotros no teníamos un TBI con un tratado bilateral de inversiones con Bahamas si lo teníamos con Francia Perenco es francesa pero no estaba radicada en Francia pero Perenco se agarra de un accionista francés que en el momento ya estaba muerto para decir no, pero mi compañía es francesa por lo tanto puedo apelar al CIADI y nos clavan esa multa que en este momento sumado todo son como 435 millones de dólares y los medios insinúan los medios del conglomerado mediático que esto nos pasa porque nosotros incluso no respetamos los acuerdos que teníamos ¿qué lectura hacen los medios Diego? ¿cuál es la lectura más rigurosa que se debe de hacer? mira aquí hay errores de buena fe y hay claramente errores de mala fe y podría decir que diferenciando de errores de buena fe y de mala fe hay gente interesada en elaborar un relato que cuente una verdad que es mentira ¿qué es la verdad que sucedió? y eso se puede pedir es más en conversación que he tenido con varios asambleístas de distintos bloques les he sugerido que pidan la información de cuánto dejó de cobrar el estado ecuatoriano entre los años dos mil dos aproximadamente y el año dos mil seis por esa forma de liquidar los precios que no se atenía a la ley de hidrocarburos ahí hay una millonada una millonada hay una lesión enorme hay un perjuicio gigantesco el procurador por ejemplo cuando amenaza con hacer una el actual procurador me refiero a Íñigo Salvador cuando amenaza con hacer una ley de repetición debería empezar la repetición por aquellos funcionarios que no cobraron lo que establecía la ley de hidrocarburos y que les permitió a vista y paciencia del estado a las transnacionales que se lleven ese dinero que tanto necesita el país punto de inflexión el año dos mil seis viene la ley cuarenta y dos al menos el cincuenta por ciento para el estado ecuatoriano la mayor parte de las empresas acepta esa esa renegociación porque ya te mencionaba si en el precio de equilibrio que era entre quince y veinte dólares había ya beneficio imagínate tú en un precio que estaba por sobre los cuarenta dólares y del cincuenta por ciento de ese excedente ellos también se iban a beneficiar obviamente pero claro estábamos hablando todavía de precios de cuarenta dólares viene el gobierno del presidente Correa y en el año dos mil siete dice un momentito a ver cómo es esto si aquí ya hay un precio de equilibrio con el cual ustedes tienen beneficios y han tenido durante varios años unos beneficios que no se les ha cobrado y además han participado en el cincuenta por ciento del excedente con precios en ese momento ya de setenta y ochenta dólares dice no en el excedente petrolero a través de un decreto que le permitía la ley la ley cuarenta y dos a través de un decreto dice no el uno por ciento del excedente para las empresas transnacionales el noventa y nueve por ciento para el estado ecuatoriano eso era absolutamente legal por supuesto que sí y era absolutamente legítimo no solo legal sino legítimo porque estábamos hablando ya de niveles de precio del petróleo que nunca estuvieron contemplados en los contratos iniciales de participación entonces lo que hace Rafael Correa es ejercer el derecho legítimo ahora claro el momento que hace eso le permite a la sociedad ecuatoriana recuperar para sí el beneficio del incremento petrolero para educación para salud para infraestructura para seguridad para todo ese incremento que hablábamos en la primera parte de la conversación no es que a Correa le cayó del cielo no fue una decisión política en la cual él decide ponerse de lado del pueblo ecuatoriano y no como lo habían hecho todos los anteriores de las transnacionales pero eso política y economía como tú bien decías van de la mano juicio de repetición el procurador del estado que es supuestamente el abogado que defiende al estado amenaza con juicio de repetición y esto en pocas palabras es decir frente al tema Perenco que al día siguiente el procurador sale y dice bueno ya hemos golpeado la puerta a Perenco para empezar a negociar para discutir los plazos en los que tenemos que pagar esa multa de 435 millones de dólares ese juicio de repetición que quiere decir Diego que entre otras cosas por ejemplo tú también tendrías que pagar esos 435 millones de dólares lo que el procurador hace es una especie de amenaza para amedrentar a los funcionarios por si acaso se les ocurra tener una política soberana una política de dignidad y una política de legalidad ojo con eso porque acá no es que nadie incumplió la ley aquí es que nadie violó la ley como el propio procurador y otros funcionarios de la procuradía han querido establecer el relato han dicho aquí se violaron los contratos absolutamente los contratos se respetaron al pie de la letra lo que se hizo es regular el excedente del precio que no estaba contemplado en los contratos entonces ¿qué hace el procurador? amenaza a los funcionarios del futuro y a los del pasado por haber tenido una política soberana son los pájaros contra las escopetas ¿por qué? porque el gobierno del presidente Palacio al permitir que se envíe el proyecto de ley al Congreso toma la decisión de cumplir la ley de hidrocarburos el Congreso al haber aprobado la ley 42 toma para sí el objetivo de recuperar el excedente del petróleo la corte constitucional de esa época que ante una demanda de inconstitucionalidad que la plantea la Cámara de Industriales de Pichincha o sea ni siquiera una transnacional los empresarios de Pichincha supuestamente nacionales plantean una una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 42 y la corte constitucional dice no se cumple con la constitución entonces para empezar tendríamos a todo el Congreso del año 2006 a la corte constitucional del 2006 a todo el ejecutivo del presidente Palacio del 2006 empezando por él porque él envía el documento los ministros de economía de energía de defensa y recuerdo que el de defensa de esa época era Osvaldo Jarrín estarían en esta en esta incursión de un delito absurdo que plantea el procurador y que lo hace desde mi punto de vista también por una enorme mediocridad al no haber sido el abogado del Estado que debía haber cumplido con las funciones y el servicio público que es defenderle al Estado mira aquí tengo con fecha 1 de julio el procurador le envía una comunicación al presidente de la república Guillermo Lazo donde le conmina a pagar la deuda de Perenco es decir el abogado del Estado en vez de agotar todas las instancias posibles para defenderle al Ecuador de un pago tan lesivo en estas condiciones conmina que se pague pero no solo eso le conmina a la corte constitucional a que apruebe el retorno al CIADI no dice absolutamente nada a la asamblea nacional para que se discute el retorno al CIADI en la asamblea nacional parecería que no es el abogado del Estado sino el abogado de Perenco y de las transnacionales porque detrás de la demanda de Perenco lo que él está haciendo es abriendo la puerta para nuevas demandas multimillonarias que no terminarían nunca y que le obligarían al Ecuador a vivir en un estado de postración casi tan grave como aquella deuda que le impuso el Estado francés colonialista al Haití del 1804 que terminó de pagarla en 1930 una cosa de locos en el siglo XXI Haití por el pecado de haber sido el primer país de toda esta región en proclamar la independencia porque nunca tenemos que olvidar eso Haití fue el primero Haití fue el primero y ahora estamos en lo mismo porque como tú lo adviertes podrían ponerse en línea me imagino ponte tú a la Chevron queriendo también plantearnos una demanda y un juicio ante el CIA y que nos multen por la relación conflictiva que hemos tenido con la Chevron esta puerta es la que hemos abierto Diego es la puerta que ha abierto el procurador Javier y hay que señalar con nombre y apellido porque aquí si a alguien habría que imponerle un juicio de repetición es al procurador el procurador tiene la obligación legal está entre las funciones que él jura obedecer el momento que asume el puesto defenderle al Estado y cuando cuando tú tienes un abogado defensor así hayas incumplido que no es el caso del Ecuador alguna norma tu abogado tiene la obligación de defenderte no puede ponerse del otro lado del fiscal o del acusador y acá no se ha hecho eso si el procurador ya veía por ejemplo desde el 2018 que fue nombrado por el Trujidad si él ya veía venir el juicio o el triunfo de Perenco en el arbitraje ¿por qué no le arbitrió a la Asamblea Nacional de esa época que aprueba la ley mal llamada de fomento productivo donde se facilitaba los juicios de arbitraje ¿por qué no lo hace? si él ya veía eso o sea no ha cumplido con su función ha sido absolutamente negligente es más si aplicaríamos nuestros códigos administrativos los vigentes actuales él ha sido negligente ha permitido una lesión enorme y ha actuado con mala fe y tiene los causales necesarios para imponerle ya un juicio de repetición ahora ni siquiera tendríamos que esperar a que haya una nueva ley ¿a quién habría que hacer esa ley? de paso entonces la pregunta la otra pregunta que desde mi perspectiva cabe es ¿qué grave es haber vuelto al CIADI? evidentemente es absurdo y gravísimo porque mira nos impone la multa el CIADI a finales de mayo inmediatamente se notifica la multa el gobierno de Guillermo Lazo vuelve al CIADI primero dándole una instrucción lo cual es inconstitucional le da una instrucción a la embajadora en los Estados Unidos para que firme el acuerdo de retorno a Ivón Bacchi le da una instrucción el gobierno ¿y quién dice eso? el secretario jurídico de la presidencia en la carta que le envía a la corte constitucional a confesión de parte relevo de prueba es decir se le conmina a la embajadora a que incumpla la ley el responsable de la política exterior es el ministro de relaciones exteriores ¿por qué el congreso no le ha llamado al ministro de relaciones exteriores? o al secretario jurídico de la presidencia que está diciendo eso no contentos con eso pasan un decreto el decreto 165 decreto presidencial que viola el artículo 422 de la constitución en el que retornamos al CIADI el artículo 422 de la constitución es clarísimo no puede ceder soberanía para temas de arbitraje en materia comercial no hay a dónde de moverse hay no que ser abogado escuché a los jueces de la corte constitucional muchos de ellos con un nivel enorme de mediocridad en sus reflexiones que dicen que el 419 no está emparentado con el 422 y que no tiene que ver nada lo uno con lo otro y tú fuiste asambleísta tú eres parte de los que debatió discutió y parió la constitución vigente la de 2000 la de 2008 Diego nos vamos al CIADI se nos viene una cantidad de juicios y encima tenemos como un relato un relato mediático que le echa la culpa de todo esto al Estado ecuatoriano y al gobierno sobre todo de Rafael Correa como dicen ustedes los cientistas sociales cuando aplican mucho rigor porque en las ciencias sociales es como una ciencia médica tienes que demostrar con 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 estadística la validez o no de tu hipótesis no es cierto ustedes dicen el dato mata al relato si tú tienes un relato me vas a tener que demostrar lo que estás diciendo y nos hemos acostumbrado Diego a un relato que no tiene datos que no tiene repeticiones certeras válidas estadísticamente comprobables como para que tú sigas sosteniendo ese relato ¿cómo explicas tú todo esto? bueno este es un juego de los intereses más grandes del poder donde obviamente parte de ese de ese poder con intereses específicos es la gran empresa mediática vinculada además al capital financiero porque aquí pueden haber algunos banqueros que hicieron la tramoya de vender sus canales pero ahí lo único que hicieron es cambiarles por determinadas personas que le siguen respondiendo entonces está el poder mediático el poder financiero el poder político en este momento en manos de un bloque que contempla que considera que lo que hay que hacer aquí es TLCs políticas neoliberales acercarse al fondo monetario someterse a los Estados Unidos etcétera es un bloque que genera un relato a través de todo su poder de información y de desinformación en el cual lo que repiten y repiten es una falsedad pero a ratos de niveles de antología y eso ha ido de la mano con el relato mediático y la persecución política o sea cómo pensar como yo quiero decirlo en este espacio cómo pensar eso debe ir para los anales de la mediocridad jurídica mundial que un ex presidente de la república es enjuiciado por influjo psíquico yo creo que esto debe causar realmente hilaridad en las clases de derechos en cualquier universidad del mundo y debe también causar preocupación en motivo de estudio en las clases de psiquiatría pues porque esto es de locos eso no 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 existe pero eso está ahí y el presidente Correa es perseguido y se ha impedido participar en su legítimo derecho político por un juicio de influjo psíquico entonces si eso es así con un esquema mediático perverso que distorsiona la verdad miente te voy ejemplos la corrupción de Correa es de 70 mil millones de dólares y se le pone como fuente al BID al Banco Interamericano de Desarrollo y no lo dice quien quiera lo dice el propio presidente de la república en estos días del BID ha aclarado que no es cierto o sea la fuente que se cita dice que es mentira y Fran Press también lo ha dicho Fran Press la agencia francesa de prensa también lo dice ellos tienen este segmento fact hechos y dice no no es cierto no hay una certificación del BID que diga que sí la corrupción fue de 75 de 70 mil millones de dólares no hay no hay ese dato y eso se lo repite y se lo repite incluso el asambleísta que preside hoy día la comisión de fiscalización su discurso para ser asambleísta se levanta sobre la supuesta corrupción del gobierno de Correa de 70 mil millones uno dos se decía que la deuda de Correa cuando él terminó el gobierno era de 70 mil millones de dólares les gusta la cifra 70 mil resulta que la cifra era de 38% del PIB de esa época y esa es la que se le entrega oficialmente como dato al Fondo Monetario Internacional se repetía en los medios Martínez el presidente Lenín Moreno los altos funcionarios el contralor en ese momento de la república repetían esas cifras y resulta que cuando se le entrega las verdaderas al Fondo Monetario para obtener los créditos que obtuvieron le dan la cifra verdadera y no pasaba del 38% entonces segunda mentira tercera mentira se le ha dicho al presidente Correa se le ha dicho que es la década perdida la década robada dicen algunos y cuando tú mides y este es que es de locos cuando tú mides el periodo de 25 años desde el 82 hasta el 2007 y el periodo del 2007 al 2015 que son 12 años 12 años ¿no? 3 ¿cuántos? no, no, menos menos son 2007 son 8 años son 8 años el de 25 años con el de 8 años resulta que en el de 8 años todos los indicadores crecimiento producto interno bruto por habitante pobreza inequidad estaban en mejores condiciones y eso dicen los datos los datos de ellos mismos del INEC del SRI del Banco Central pero los medios repiten otra cosa entonces es una mentira repetida ¿no? que además ha hecho mucho daño a la sociedad ecuatoriana porque no solo le hace daño a Correa le hace daño al conjunto de la sociedad a la democracia a los partidos políticos a la asamblea mira ahora este show en la asamblea entre Villavicencio y Llori es parte de esta forma de hacer política que ha degradado absolutamente el servicio público en la política se ha instalado la mentira y no nos sorprende yo yo tengo una impresión ni siquiera puedo atreverme a hablar de una hipótesis no tengo cómo comprobarlo es solo una observación digamos a dos dirigentes de nuestra región se persigue con mayor crudeza a Lula se lo ha perseguido pero ahora a Lula se lo está liberando de los juicios que sufrió Lula y que también le impidieron participar y probablemente explica la presidencia de Bolsonaro pero hay dos expresidentes a los que se los persigue implacablemente una mujer Cristina Fernández de Kirchner y el otro hombre Rafael Correa y creo que los dos tienen una acción política económica que los hace enemigos terribles del capital el problema de la deuda en Argentina se lucha denodadamente contra los llamados fondos buitres y obtienen resultados los argentinos y en Ecuador lo debes de tener muy presente también hacemos la auditoría integral del crédito público y encontramos un montón de sorpresas se vaticinó que íbamos al infierno que eso era la perdición y se logró negociar renegociar la deuda liberaron recursos se liberaron recursos de ahí para la inversión social pero lo que hicieron estos dos presidentes hombre y mujer les resulta imperdonable para el capital es un mal ejemplo hay que mandar un mensaje terrible para que esto no se vuelva a plantear lo que hicieron insisto Cristina Fernández de Kirchner y Rafael Correa yo tengo esa impresión Diego ¿tú qué opinas? es muy probable que ese sea el mayor pecado el pecado de haber sido dignos presidentes y dignos ante su pueblo porque era muy cómodo para cualquiera de los dos a pesar de que evidentemente a ninguno de los dos les da el cuero como se suele decir vulgarmente porque son gente de otro estirpe era muy fácil someterse a los designios al torrente del estado del establecimiento y hacer y dejar dejar hacer y dejar pasar pero no ellos decidieron tomar las riendas y en el caso de Rafael Correa participo yo con él en el año 2009 en ese proceso en el cual se renegocia una deuda a diferencia de lo que dicen bajamos la deuda disminuimos el nivel de la deuda externa renegociando los bonos dos mil doce y dos mil treinta con las condiciones del capital por eso es que el propio Fondo Monetario Internacional en esa época no nos puede acusar de nada porque lo que hicimos es utilizar los mecanismos de mercado a favor del estado ecuatoriano cuando la deuda estaba en niveles muy bajos el treinta por ciento de su valor en ese momento se procede a la renegociación o al mecanismo que utilizamos ¿qué hacen ahora en el gobierno de Moreno el año pasado en julio del año pasado? renegocian al alza cuando nuestra deuda estaba a treinta y cuatro centavos al treinta y cuatro por ciento de su valor en valor real no en valor nominal se le reconoce a más de noventa y dos es decir en vez de utilizar el mecanismo de mercado a favor del Ecuador se utiliza a favor del capital ¿cómo no va a ser una persona señalada signada perseguida quien hace este esfuerzo en beneficio del país versus otro que salió a vista y paciencia de todo el mundo me refiero a Moreno incluso con poquitos minutos antes de que se embarque en el avión entregando la carta en el Congreso cuando él tenía la obligación de pedir permiso a la Asamblea Nacional o sea incumpliendo incluso la ley violando la ley se va a vista y paciencia no pasa nada a uno le persiguen con todo el rigor mediático jurídico policial han intentado varias veces que la Interpol le tome preso al presidente Correa con algo absurdo y por eso la Interpol no ha dado paso ¿no? y al otro funcionario a Lenín Moreno ni siquiera se le se le permitió en la Asamblea Nacional que se conozca el risible estado de situación que presentó al final de su periodo ¿no? el estado de cuentas al país ni siquiera eso cuando deberían no solamente haberle no aprobado ese informe planteado un juicio político e incluso con notaciones de otra índole a Lenín Moreno eso es la diferencia pero es el corolario de lo que sospechábamos iba a pasar ¿no? ¿por quién iba a estar protegido Lenín Moreno ¿no? después de haber hecho todo lo que hizo ¿no? pero tendrá que responder porque Bolivia está muy preocupada por el tema de las armas que desde Ecuador se prestan para el golpe de estado en Bolivia ¿no? ahí está involucrado el gobierno de Moreno y el gobierno de Macri son los dos gobiernos de la región que están involucrados en eso desde mi lectura también tendrá que responder ante la historia por la vergonzosa entrega de Julian Assange permitiendo que se viole la soberanía nacional entre la policía nuestra embajada en Londres tantas cosas que hizo Moreno y lo vimos salir como que sin nada del país ¿no? como que sin nada quiero plantearte otro tema Diego porque ayer en el diario del comercio aparece un conjunto de economistas colegas tuyos tú eres economista no te quiero ofender con eso y hablan está Jaime Carrera entre ellos ya conocemos qué políticas ha defendido el economista Jaime Carrera y hablan de que es más barato obtener créditos en el Fondo Monetario Internacional que en China reconocen que la deuda con China está cayendo ya no tiene los niveles de antes cuando nos dijeron que nos habíamos hipotecado por más de 50 años con China que las tasas de interés con China es del 7% y que el plazo es más pequeño que con el Fondo Monetario Internacional es apenas del 3% y a plazos más largos y que si no hubiésemos recibido los desembolsos del Fondo Monetario Internacional no hubiésemos podido enfrentar el tema del COVID porque ahora podemos reconocer que hay una campaña exitosa de vacunación para eso debes haberte provisto de las vacunas salirlas a comprarlas a esos despiadados o esas despiadadas farmacéuticas claro han tenido el éxito tienen los recursos suficientes desarrollan la cuestión científica pero después venden a buenos precios esas vacunas y hacen negocios redondos pero en todo caso lo de ayer la nota en el comercio era créditos de un lado y créditos del otro del lado de ese otro lado el Fondo Monetario Internacional según esas lecturas que me quedé sorprendido Diego hay que endeudarse nomás con el Fondo Monetario Internacional es más barato endeudarse con el Fondo Monetario Internacional de verdad que me causa mucha sorpresa y te lo quiero preguntar a ti como economista también permíteme que haga de de que sería pues el literato tú te acuerdas de la de la leyenda de Cantuña y el diablo claro la leyenda de Cantuña y el diablo para los jóvenes que tal vez algunos no la conocen es que Cantuña el indígena que estaba a cargo de la construcción de la iglesia de San Francisco para cumplir con los plazos que le pusieron los españoles hizo un pacto con el diablo y el diablo le dijo que sí que le va a ayudar que le pone a todo su contingente de diablos para que firmen todos los acuerdos los acuerdos técnicos que le den todos los dineros necesarios pero eso sí si es que él no terminaba en el plazo adecuado perdía el alma y claro se encargaron los diablos de que el último adobe el último bloque no le llegue a Cantuña y perdió el alma lo mismo nos pasa con el Fondo Monetario Internacional es cierto que tú tienes el 3% de tasa de interés que puedes tener plazos más largos pero lo que te dicen por debajo en los acuerdos técnicos en los acuerdos de intención en las cartas de stand-by y en todo eso que se ha firmado es una cantidad de cosas en la que el Ecuador pierde el alma y pierde el cuerpo y en esa pérdida del alma y la pérdida del cuerpo están miles de familias ya golpeadas con absoluta dureza por la pandemia por el desastre humanitario que fue el manejo de la pandemia en el gobierno de Moreno en el plano social por la pérdida de empleos generalizados hay familias donde los dos o tres proveedores de empleo no recuperan el empleo hay familias ecuatorianas y quiteñas especialmente que han tenido que sacar a sus hijos de las escuelas privadas porque no pueden pagar las pensiones que no pueden acceder al internet para que los niños reciban o los jóvenes reciban clases virtuales que tienen deudas con la luz del agua el teléfono los bancos las cooperativas del chulco esa es la situación del Ecuador y entonces nos dicen que es más barato un acuerdo con el fondo que te dice que hay que privatizar el banco central del Ecuador como ya lo hicieron violando también la constitución que hay que elevar los impuestos grabándole a la clase media y a los trabajadores como ahora lo quieren hacer a los ingresos de apenas mil dólares por encima de eso generando una ley de crear oportunidades entre comillas laboral que es precarizar el trabajo porque Lorenza que gana 20 dólares por mes si ya gana 21 ya es una cosa muy buena entonces ¿cuál es el costo real de esos acuerdos con el fondo monetario? claro facialmente en los avalorios en la vitrina puede decir claro 3% versus 5 6% con China pero y toda la letra que está por detrás y todo el costo social no en vano Javier no en vano detrás de los acuerdos con el fondo monetario internacional siempre van las botas y las bombas porque la población no se queda tranquila eso ha pasado en Bolivia ha pasado en Grecia ha pasado en muchos países donde el fondo monetario sigue manteniendo una forma de imponer la política que al final del día al único que le beneficia es al capital financiero porque por ejemplo en la proforma que acabamos de ver que le negó la asamblea al presidente de la república lo que sí garantizaban los pasivos contingentes para el pago de deuda externa y de arbitrajes internacionales en desmedro de la educación de la salud y de la seguridad que estamos viendo todos los días cómo se hacen más profundos esos problemas ese es el costo entonces si a Carrera y compañía les nos quieren hacer creer que ese 3% es 3% real cuando podríamos hacer un cálculo de cuánto es ese 3% realmente va a ser muchísimo más alto y diferenciado porque es más alto para los más pobres es más alto para los más vulnerables quienes sí se benefician es aquel segmento que será el 0.01% de los ecuatorianos que pertenecen a ese grupito del capital financiero y de otros capitales vinculados al gobierno y con esos ajustes vamos a empezar a ver como ya lo estamos viendo el derrumbe de ciertas conquistas por ejemplo las cuatro universidades emblemáticas que empezarán a sufrir de recortes presupuestarios porque esa es otra de las exigencias de un organismo como el Fondo Monetario Internacional mencionaste a Grecia y tu conocimiento de Grecia es bastante importante estuviste de observador del tema de la deuda griega por invitación del gobierno griego así fue fui parte de la comisión en ese caso fue del parlamento griego no fue el gobierno de Cipra sino del parlamento que conformó la deuda para la verdad de la comisión para la deuda de la para la verdad de la deuda griega y fue o sea yo tuve realmente el honor fue uno de los pocos latinoamericanos fuimos dos María Fatorelli del Brasil y yo y otros economistas de nivel mundial realmente honrado yo de estar ahí para poder ver cómo fue ese proceso y fue un proceso bastante similar al que lo vivimos en América Latina en los 80 en los 90 en la Argentina en el Ecuador en Bolivia en Chile en Colombia en todo lado repetido en un país europeo donde tú empezabas a ver que en el centro de Europa no bueno en el sur de Europa en este caso tenías unos problemas tan graves tan terribles como los que nosotros habíamos tenido quién era el autor de esto también el Fondo Monetario Internacional claro claro Diego entonces vamos cerrando esta conversación siempre agradeciéndote esa apertura entonces creo que hay que intentar poner en el centro de la discusión neoliberalismo versus progresismo y creo que hay que sacudirse de la agenda mediática porque tengo yo la sensación que desde el progresismo estamos como a la defensiva Diego como a la defensiva con tanta acusación de corrupción de malversación de recursos de pocos resultados en las políticas cuando se ha sido parte de un gobierno creo que hay que romper ese falso debate Diego y creo que el verdadero debate es qué le conviene más a los pueblos como el nuestro políticas neoliberales o políticas progresistas sin duda sin duda vamos a argumentar un poco lo que lo que me preguntas sin embargo quería mostrarte algo ojalá se pudiera ver lo tengo aquí en el teléfono celular es lo acerco tal vez ahí ahí se puede ver dice evolución del peso de la deuda en la economía ecuatoriana el porcentaje del PIB a diciembre de cada año y si tú ves en el momento en el cual termina el presidente Correa es bastante por debajo de cuando termina Lenín Moreno esto lo saca el comercio mira ahí está lo saca el comercio lo saca el diario el comercio el 21 de enero de este año decir mientras los analistas serios que puede tener cualquier diario cualquier canal sacan esto y te muestran la realidad las los los columnistas de opinión los dueños de los medios dicen otra cosa entonces es ese momento en el cual las mentiras se repiten incluso a despecho de quienes en los propios medios son gente seria porque seguro hay periodistas serios seguro como esta persona es Mónico Orozco del comercio que saca la verdad de la deuda pudimos ver que la curva que la curva tiende a crecer eso pudimos ver puedes leer las dos estadísticas clave cerrar el gobierno de Correa y cómo cierra el gobierno de Moreno el gobierno de Correa cierra con 38.2 que es lo que decíamos hace un momento y el gobierno de Moreno cierra con 65.3 no lo dice el correísta comunista Diego Borja no lo dice el diario el comercio porque claro si es que tú coincides en los datos reales ya eres correísta y eso ya es malo porque además es parte del relato del cual hay que salir porque esta dicotonía correísmo-anticorreísmo también le ha hecho mucho daño a Ecuador yo creo que en esto que tú estás planteando está la salida cuando ponemos de un lado el progresismo tienen que haber las corrientes diversas que hay en el progresismo entonces en el progresismo está el correísmo pero están otras corrientes están esos 14 legisladores del Pachacuti que votaron en contra de esa esa indignidad que hizo la asamblea en el juicio contra el defensor del pueblo Freddy Carreón están sectores de gente que tiene causas que no son ni correístas ni del Pachacuti que tienen que ver con ambientalistas con jóvenes con temas de género de derechos humanos de derechos estudiantiles que tiene que ver con el acceso a los territorios en las ciudades al espacio público a movilidades diferentes etcétera tiene que ver con un conjunto de sectores que tienen que trascender esta falsa dicotomía correísmo y anticorreísmo que al único que le hace daño es al país trascender y poder configurar un bloque un bloque social y político progresista donde caben causas correístas donde caben causas de la conaille donde caben causas de los ambientalistas y de las mujeres y de los otros movimientos sociales y políticos que hay en el Ecuador donde deberían caber causas de la izquierda democrática mira el día que me invitaron hace pocos semanas atrás a la a la comisión de fiscalización de la asamblea nacional yo les mostraba ahí y ahí estaba un legislador que en ese momento era de la izquierda democrática Pedro Velasco que uno de los autores claves para que haya pasado la ley 42 que recupera la soberanía petrolera fue el presidente del congreso de esa época Wilfrido Lucero un honorable carchense primero demócrata cristiano luego de la izquierda democrática y quien propuso esa ley fue el legislador del oro de la izquierda democrática que en este momento se me va el nombre el legislador del oro de la izquierda democrática de esa época y el bloque de la izquierda democrática en su conjunto se apersonó de ese de ese proyecto de recuperación y lo mismo hizo el burge de Pachacútic de esa época entonces en este momento que estamos viviendo una cosa muy parecida a la de finales de los 90 inicios del siglo 21 debería trascender estos pequeños intereses a ratos minúsculos que son ilegítimos si son personales intereses legítimos está bien pero cuando son minúsculos debería trascender y configurarse un bloque político y social que permita impulsar una agenda progresista ¿qué es la agenda progresista? en este momento de pandemia gasto e inversión en beneficio de la gente educación salud seguridad protección primerito antes que juicios de arbitrales antes que pagos de deuda primerito el presidente Borja de la izquierda democrática decía primero pagaremos la deuda social luego veremos eso es inminente hoy día segundo tener una política de soberanía de dignidad con nuestros recursos naturales presidente lazo a través de dos decretos el noventa y cinco y el ciento cincuenta y uno está pretendiendo aceptar la raza de cualquier viso de soberanía y entregar nuevamente a las transnacionales del petróleo y de la minoría nuestros recursos naturales incluso en contra de normas ambientales con el decreto ciento cincuenta y uno y con el ciento sesenta y cinco pues la la cereza del pastel con el retorno al seado entonces segundo elemento de una de una propuesta de un programa progresista tener una soberanía frente a nuestros recursos en tercer lugar abandonar la lógica de la persecución yo le escuché al presidente Guillermo Lazo decir en el momento que se posesionaba que él no entrará en la lógica de la persecución y ahora le escucho otra vez con el mismo relato de la persecución y del corraísmo y de no sé qué permitir que el Ecuador recupere la dignidad en la política con la participación democrática y que nos enfrentemos como contradictores con las ideas y con los argumentos pero yo no puedo declararme enemigo de lazo porque piensa diferente que yo o no puedo declararme enemigo de correa porque tenemos batices de diferencia no tenemos posturas diferentes y eso no se está permitiendo entonces yo creo que ese bloque progresista tiene agendas económicas sociales políticas culturales que bien pudieran darse si es que tenemos un solo elemento ponerle a la patria por delante con ese elemento yo creo que nos podemos diferenciar seriamente de lo que es toda esa política antipatria si a algunos les suena raro ya caduco una política antipatria como es la política neoliberal de vender todos los activos públicos de vender todos los bienes públicos de privatizar el petróleo de privatizar la industria eléctrica y de utilizar al estado en beneficio de grupos y no en beneficio de la mayoría dijiste una política en la que quepan todos con honestidad intelectual con inteligencia con respeto con defensa de la soberanía con la patria por delante pero lo que no debe caber es la mentira nos hemos acostumbrado demasiado a la mentira Diego por último una pregunta superficialona ¿en dónde estás en este momento? te contaba al inicio que estoy en una hermosa ciudad en el centro del país que es Baños de Agua Santa es una ciudad bella y normalmente acá encuentras formas para recuperar la salud de manera menos agresiva que la forma médica tradicional la alopática apelas a recursos más naturales más naturales más en línea incluso con lo que es la armonía del ser humano para poder recuperar la salud bien y ubicarte en tu centro en el centro como ser humano como persona como ciudadano por eso esta conversación ha sido muy agradable te agradezco mucho no a ti agradecerte Diego por habernos recibido hacer un alto hacer un paréntesis en lo que te hallas y permitir esta conversación muchísimas gracias Diego gracias a ti un abrazo